Recuerdo bien aquellos cuatrocientos golpes de triunfo y el travelín con el pequeño deserto, rantoando en el playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en gócenos sobrepusiera el pesimismo del auto. Nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una humilidad fuera del grío. Cine, 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 más cine por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine, y los sueños, cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henry Descartes. Cuánta razón tuvo el censor, antuando a Henry murió en su domicilio con lugar. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. Cine, 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 más cine por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine, y los sueños, cine son. Cine, cine son. Cine, cine, cine son. Sueños, cines ojo